Recuerdo de una noche mercurosa que vuelve en mi alma a florecer Recuerdo que se fueron con el tiempo presiento que reviven otra vez Igual que aquella noche tan lejana en cierta vez que amarga sobre más La luna sobre el cielo azul te alumbra Otra blanda luna que yo nunca veré más Si quieres olvidarme de esta vez Te quita la mañana y que por mí Sabes que te quiero y te querré Ese es el cariño que te di A la discusión tanto como a ti Y abandona el principio de mi corazón Sabes que para siempre te ha perdido No pasa que todo ha sido solo una ilusión Así que arrepenturabas y saber Que su papá decía tu dolor Cuando fuisteis y te distrae Yo estaba enamorado de otro actor Por el deseo de divertir Por el deseo de divertir Por el deseo de maravilloso Acaso tu sueño me haces olvidado Pero nunca es todo valor Igual que aquella noche tan lejana Es esta vez que amarga en soledad La luna sobre el cielo azul te alumbra Otra blanda luna que yo nunca veré más Si quieres olvidarme déjame Y que te la mañana esté pa' mí Sabes que te quiero y te querré Y tú eres el cariño que te di A la discusión tanto como a ti Y aparte te ofrecí mi corazón Yo sé que para siempre te ha perdido No pasa que todo ha sido solo una ilusión Así que arrepenturabas y saber Que su papá decía tu dolor Y cuando fue para siempre tu cara Yo estaba enamorado de otro actor Por el deseo de divertir 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 Acaso tu sueño me haces olvidado Pero nunca yo Salud No pasa Esta vez Por el deseo de divertir Morre Y eminete Ser Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.